Bienvenidos amigos a el resumen de la jornada 1 del gran torneo Head Soccer número 3 En nuestra primera jornada se enfrentaron en el grupo A Dark vs Juan de Tuna y Fesageli contra Mi En el grupo B tuvimos el enfrentamiento de Anthony vs Fox y Harded vs Noa Dacure En el grupo C tenemos a Gamble vs Jona y Ricard Wall vs F. Cora En el grupo B tuvimos el encuentro de Francisco vs Sadiemon y el de Stromberg vs Walvonis Ahora vamos a ver como quedaron los resultados de estos encuentros Primero que nada en el grupo A tuvimos el enfrentamiento de Dark vs Juan de Tuna En donde Juan de Tuna se termina llevando las dos victorias Primero con un marcador de 5 a 1 y luego con un marcador de 4 a 2 Y en el segundo partido no se jugó ya que Fesageli no se presentó Y terminé ganando los dos partidos con 3 goles de diferencia que es como se había acordado Ahora vamos al grupo B donde tuvimos el enfrentamiento de Fox vs Anthony Que de igual forma por la inexistencia de Anthony Fox se lleva los 6 puntos ganando los dos partidos Y en el de Noa Dacure vs Harbed termina ocurriendo lo mismo Y Noa Dacure se lleva los 6 puntos ganando ambos partidos Ahora vamos al grupo C donde tenemos el partido de Gamble vs Jona Grisales Un partido impresionante donde primero Gamble termina ganando 6 a 1 Pero es que en el segundo partido Jona Grisales consigue esos 3 puntos Consiguiendo un 8 a 5 Nos vamos al segundo partido del grupo C El cual no se jugó porque ninguno de los dos participantes asistieron Y se quedan sin nada Ahora nos vamos al último grupo El grupo D En donde tuvimos el enfrentamiento de Francisco vs Satimon En donde Francisco se termina llevando los 6 puntos Por la inasistencia de Satimon Y tuvimos por último el enfrentamiento de Walbonis vs Strumbenha Que no se jugó ya que ninguno de los dos asistieron Mucha sin asistencia chicos No se puede hacer otra cosa aquí Yo lo sigo tomando en cuenta Al menos hasta que termine la fase de grupos Y vamos a continuar ahora con la jornada número 2 No sin antes ver la tabla de posiciones hasta el momento Y aquí lo tienen chicos Primero vamonos a el grupo A Donde Juan de Tuna tiene 6 puntos Y se ubica en el primer lugar En el segundo lugar me ubico yo con 6 puntos Igualmente estamos con el tercer lugar Dark se encuentra ahí con 0 puntos Y Fesaheli con 0 puntos en el cuarto lugar En el grupo B tenemos a Fox como primer lugar Con 6 puntos Noada Kure como segundo con 6 puntos Anthony como tercero con 0 puntos Y Harbert como cuarto con 0 puntos Ahora vamonos al grupo C Donde Gamble se ubica en primer lugar Con 3 puntos Yola Grisales se ubica en segundo lugar Con 3 puntos Ricard Wolf en tercer lugar Con 0 puntos Y F. Cora el bicampeón Con 0 puntos Está en cuarto lugar En el grupo D tenemos a Francisco Con 6 puntos En primer lugar Saddimon con 0 puntos En segundo Wal Bonis 0 puntos En tercero Y Strong Benham 0 puntos En cuarto lugar Así termina La tabla de posiciones Hasta el momento Al finalizar esta primera jornada De momento Los clasificados Como les digo Son los primeros dos Que serían Juan de Tuna M. Grillo Fox Nadacure Gabble Yola Grisales Y Francisco Y Saddimon Respectivamente De cada grupo Pero vamos a ver Que tanto se mueve En la jornada dos Que aquí vamos Con los enfrentamientos De igual forma amigos Ya los tienen por aquí Los enfrentamientos Para la jornada número dos Igualmente va a ser el sábado Vamos a jugar todos Y son así Dark vs. Fesageli Va a ser el primer partido Juan de Tuna Vs. Semi Grillo Será el segundo Anthony vs. Herbert Será el siguiente encuentro Después tendremos A Fox vs. Noada Kure También tendremos Gamble vs. Rickard Wolf Jonah Grisales vs. F. Cora Francisco vs. Strong Benham Y Saddimon vs. Walbonis Estos son los encuentros Para la jornada dos amigos No se lo pierdan El día sábado A las 8 Aproximadamente 8pm Hora de México Vamos a estar en directo Como lo hicimos Este sábado que pasó Y tendrán Su respectivo resumen Como este De la jornada uno Sin más amigos No quiero hacer más Luego este video Es resumen Para ir directamente A la información Y que ustedes sepan Como va el torneo Hasta el momento Aquí me despido Nos vemos en el siguiente video amigos Y... Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!